Vendedores informales en la Ruta del Cacao a la altura donde estuvo ubicado el peaje de la renta se quejaron por el desalojo del que fueron objeto en las últimas horas. ¿Qué pasó? Hoy amanecimos con la sorpresa de que llegó la señora expertora de policía acá del municipio de Betulia, de Tienda Nueva, y la empresa ANE Ruta del Cacao, que por culpa de ellos nosotros fuimos desplazados aquí en frente, que era donde tenían nuestros puestos. ¿Allá al frente? Más de 25 años nosotros trabajando con las ventas de pescado, y de ahí viendo que la ANE nos desplazó, pues nos hicimos a este lado. Ahora dicen que nosotros no podemos ocupar espacios públicos, que esto es una invasión, pero ¿qué podemos hacer si no tenemos ayuda de nadie? Ese es nuestro trabajo, de eso es que vivimos los pescadores y las vendedoras de pescado. Y se me hace a mí, o sea, me da una tristeza de la situación en la que nosotros estamos viviendo que somos varias mujeres y la mayoría somos adultas mayores, que nos rebuscamos la vida, no estamos acostumbrados a poner la tutuma que nos den limón, nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Funcionarios de la alcaldía de Betulia adelantaron la respectiva diligencia. Y hoy en día, les estoy diciendo a mis compañeras, hoy les estoy diciendo, si no nos dejan hacer aquí en este lado, nos haremos al frente, nos haremos en la mitad, pero que nosotros el trabajo no lo vamos a abandonar. O si no, que miren, a ver, con la gobernación, con la ANE, con la ruta del señor alcalde, que nos busquen en dónde nos van a ubicar, porque estos son nuestros trabajos y de eso vivimos muchas familias, tanto pescadores como vendedoras de pescado. Miembros de la concesionaria Ruta del Cacao acompañaron esta diligencia, la cual, según se explicó, se realizó por seguridad de los mismos desalojados.